¿Te vamos a conocer? Hagamos un video solamente probando un poquitico de cada chile. No, yo me voy a ir, amor. Yo me voy a ir, no, yo no me la voy a meter a esos chiles. Muchachos. No, yo me cago en sus chiles. Díganlo ustedes ahí, ¿quieren que hagamos un pequeñito degustación de cada chile? ¿Qué tal, mis amigos? Mis queridos amigos, como les dijimos en el videíto anterior, que si no la han visto, vayan y lo ven, ¿por qué? Vimos el video anterior que fue de los momentos más... Chéveres, cómicos de la televisión mexicana en la Ocurrencia TV. Sí, ahí está para que lo miren. A mí me encantó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Se me perdió este hombre, quedó un bug. Muchachos, vamos a hacer una compra por Mercado Libre, porque como les dijimos, nosotros estamos haciendo un tema de recetas mexicanas. Y como aquí en este canal nos tomamos las cosas muy en serio, dijimos, pues para que nos quede como es. Mejor. Hay que traer los chiles, maestro. Más apegado al sabor auténtico. Entonces, con ustedes vamos a comprarlos, vea, aquí. Y digamos que ya no tan envío indirecto, porque a ustedes ya les está llegando en transmisión ya su vida. Pero nos vamos a comprar aquí con ustedes en estos momentos. Vamos a mirar en cuánto están. Vamos a ir buscando. Qué chiles hay. Vamos a ir buscando como es. Vamos a mirar. Un poco de cositas que nos hace falta principalmente cuando hacemos con los mexicanos son los chiles. Chile guajillo, habanero. Entonces busquemos. Entonces busquemos, busca chiles mexicanos. Dale grabar y empezamos a mirar. Perdón. Uy. Chile mexicano. A ver qué aparece. A ver qué sale. Ok. Tenemos chile ancho mexicano. ¿Cuánto? 46 mil pesos. Hijo de... 46 mil pesos para ellos serían... Para qué encontré. Mira. Ancho seco. 46 mil pesos son como fácilmente 12 dólares. Como 10, como 11 dólares. Ah, pero bueno, vale. Mira acá hay una cosa. Sí, media vida. Exacto. 16 mil pesos, pero porque es la mitad. Pero me gusta más. Porque igual nosotros tampoco vamos a necesitar mucho. Mira, chile de árbol mexicano. Ese es uno. Ah, y ese sí que no lo piden mucho. El chile de árbol. Vale. 5 mil 500, pero ¿qué? ¿El kilo? No, aquí es uno de 25 gramos. Uf. O sea. 25 gramos a 8 mil 500 pesos. ¿25 gramos? ¿Cuántos chiles nos llegarían por 25 gramos? No tengo ni idea. Por ahí cuatro. Por ahí cuatro de estos. Pero podríamos hacerlo. Es que desen cuenta que no es fácil. Es que está vainas cara. Exacto. O sea, no es aquí como que ustedes se consigan, no sé. Aquí hay otro. Mira, chile de árbol mexicano, 50 gramos. ¿Tú es 25 por 9 mil pesos? Espérenme un tantico, yo voy a hacer una cosa. Tú sigue mirando. Ah, míralo. Este sí. 50 gramos. Sí. Vamos, ¿sabes qué? Le voy a agregar al carrito. ¿Es de 50 gramos? Sí. ¿Por cuánto vale? 50 gramos. Agregado al carrito, hagámele para atrás. Vamos a mirar aquí una cosa rápidamente, muchachos. ¿Por qué? ¿50 gramos? No, bobito. ¿Cuánto es lo que te costó? 9.600. Ya les hago aquí rápidamente el cálculo, muchachos, para que ustedes lo tengan directamente. Está espectacular. Entonces ya, hay uno. Y me gusta que el vendedor supuestamente, mira, el vendedor es full. O sea, no hay problema. Entonces, sigamos mirando a ver cómo. Sigue buscando. Chile. ¿Este cuál fue? Chile de árbol. Hay uno que pido mucho, que es el guajillo. El guajillo sé que lo utilizamos para muchas cosas, ¿no te parece? Mira, miramos aquí, si él mantiene. A ver. Chile morita, chile ancho. Jimmy, el chile árbol que acabo de comprar, de 50 gramos, a ustedes les quedarían 43 pesos mexicanos. Exacto. Yo creo que igual eso es caro, ¿no? O sea, para decir, claro, porque para decir. Mira este. ¿Qué es esto? Chile ancho seco mexicano. Pero ese chile ancho, ¿cuál será? Igual también lo necesitaremos. Guajillo. Es el guajillo que es el que necesitamos para darle color. Y es de limo, es de otra tienda. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No, ¿en cuánto? ¿Cuántos gramos? Dame gramos. 100 gramos. ¿100 gramos? Pero es el que necesitamos. Pero hay una cosa, espérate, porque es que son 100 gramos, pero está deshidratado. O sea, no pesa tanto. Es verdad. Es diferente al... ¿Qué haces? No, eso está muy caro. No, amor, ahí se nos acaba la plata. No, me devuelvo. Dale a ese. Listo. Entonces, aquí serían. Y le voy a regalar el carrito. Se despertó. 63 pesos. Salo, ¿me ayudas con bebé, por favor? 63 pesos mexicanos sería ese chile guajillo 100 gramos. Exactamente. ¿De una? Agrégalo de carrito. Ya, ya lo agregue. Ah, listo. Ya tenemos. Búscate... ¿Qué, unos tacos? No, 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 espérate. Primero es que salgamos de toda la tanda de chiles que tengamos aquí. Ancho seco. Ese ancho seco, ¿qué tal será? No tengo ni idea. Pero mételo, amor, porque nosotros no tenemos ni idea. Claro, porque es que son anchos. Pero ellos sí lo utilizan para sus... Yo no me acuerdo. Yo he escuchado chile ancho. Sí, claro. ¿Qué es este? Chilo guajillo y chile ancho. Ah, mira, esa es la combinación. No, pero ya, hagámoslo aparte. No, sí. Ese. ¿Ese qué es? Chile ancho seco. Chile ancho. ¿Cuántos gramos? Claro, 100 gramos. 18 mil pesos. 18 mil pesos. Traigámoslo. Sí, lo que diga. A regalar el carrito. ¿Cuánto? 18 mil. Ya les digo a ustedes por cuánto les sale. Vamos a 42 mil pesos. Ya les digo. 18 mil pesos son 77 pesos mexicanos. ¿Sabes qué? Iríamos traer unas tortillas. Tortillas. Tortillas mexicanas. Sí, porque es que ustedes nos dicen mucho, ey, les faltaron las tortillas para el taquito. Entonces... Tortillas propias, porque así aquí puedes conseguir cualquier otra. A ver, ya está. A ver. Y esas de 11 mil 800, ¿de qué? ¿Cómo son? ¿Qué marca son? No, pues yo creo que sé qué marca son. No, porque podrían funcionar, decir, de que son marca también mexicana. Sí, tortillas de maíz, nixta, malizadas. Tienen que usar mexicano, garantizadas, empacadas, pero sí, siempre ves cosas de becitas, míralas. No la vayas a alzar, hija. Míralas. 32 unidades de 3 centímetros, así. Como así. Pues yo creo que traigámoslas. Sí, peor es nada, ¿no? No se parten, dice que me parten. Listo, 11 mil 800, 11 mil 800, 50.81 pesos mexicanos. Llevamos 54 mil 200 pesos. Sigamos. Sí, tengo tiempo. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra cosa es importante para cuando nosotros hacemos? Chiles mexicanos, miremos a ver qué punto hay más chiles de esos raros para traer. Ya tenemos el árbol, el de morita, ¿saben de qué es? Ese morita no lo hemos ni siquiera incluido. El habanero. Ay, mira el habanero. Pero, mi amor. 46 mil pesos. Chiles chipotle. Puta, 49 mil, 198 pesos mexicanos. Ah, es que son caros, son caritos. Siempre es bueno para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros les decimos, muchachos, no pudimos conseguir lo que ustedes... Y apenas ahí, miren, y apenas ahí el de árbol, el este y por todo. El morita. El chipotle. Oye, ese morita, yo lo traímos, ¿no? El morita suena nuevo. Agregame, ¿saben de 8,550 gramos? Para llegar al carrito. Ya llegamos a 62 mil pesos. 36 pesos mexicanos. Lo que llevamos. A ver. Llevamos las tortillas, el chile ancho, el chile guajillo. Que supuestamente guajillo es para dar sabor, ¿no? Es lo que tengo entendido, pero no lo sé. El chile árbol y el chile morita. ¿Y cómo así que en el envío nos cobran 22 mil pesos? Pues, amor, todos, vale. Pero, ¿sale más caro el envío que lo que estamos trayendo? Sí, porque toca el producto mínimo, o toquera toda una tienda. Pero, esto lo podemos traer así. Entonces, ¿qué? ¿Le damos? Pues, ustedes saben, muchachos, que hay que darle a esa vaina. Entonces, miren, voy a dar continuar compra a mis cracks. Una hora después. Amigos, 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 encontramos algo. Píjense. Encontramos este kit. Completo. Completo de degustación de chiles. Son morita, chipotle, pasilla, guajillo, habanero, mora, ancho, piquín y árbol. Pues, la idea es traer todos estos y nosotros empezamos a tantear un poco los sabores, cómo van, porque como no tenemos ni idea de nada de esto. Para mí, yo voy a hacer una vulgaridad y perdónenme, pero para mí todos pican igual. Ah, bueno. Y yo soy gustosa tática, me van a decir, ¿cómo se te ocurre que esta comida se hace con este, este, con este, este, con este? Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, va a agregar muy bien esto al carrito, junto con los tacos, junto con los tacos. 72,900. 72,900, o sea, 313 pesos, mexicanos. Entonces, con la idea de que ustedes aquí, a ver si nos recomienden, nos digan, oiga, tal cosa, oiga, tal cosa, oiga, tal cosa, y recomiéndenos cómo utilizar y cómo probar y en qué grado, cuál de estos es el menos al más picante. Igual, el precio que les acabé de dar, el anterior, es exactamente lo mismo. Olvídelo, cambiamos. No, 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 porque, o sea, eran 86,000 pesos, aquí van 72,000, más las tortillas que costaban 12,000, es el mismo precio. Sí, no, 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 es muy parecido. O sea, el precio es eso, sí, de muchachos. Nosotros traemos los, 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 los... Todos traemos nueve, y nueve clases diferentes de chile. Y los empezamos a conocer, a probar, a degustar, y decir, uy, no, estos ya están mirados para nosotros, o este, uy, sí, este le da un sabor, y empezamos a conocer. Hagamos un video solamente probando un poquitico de cada chile. No, yo me voy a ir, amor, yo me voy a ir, no, yo no me la voy a meter a esos chiles. Muchachos, no, yo me cago en esos chiles. Díganlo ustedes ahí, ¿quieren que hagamos un pequeñito degustación de cada chile? No, no, yo no me le meto a la banera ni nada de eso, no. Revienten este video a likes para que Jimmy lo haga. No puedo con el jalapeño, que ese es uno de los más simples. Muchachos, ignoren a Jimmy en esos momentos, revienten este video a likes. Si tienen muy buenas vistas a este video, les vamos a hacer un video de probando sus chiles. No, no quiero, tengo miedo, tengo miedo. Y no prendimos eso. Se ha prendido. Tengo miedo. Señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Ahí les dejamos ese dato. Que tengo miedo, no. El macho. Y nada, amigos, se les quiere un montón. Espero que les guste. Gracias por vernos, muchachos, y pues esperamos que este esfuerzo valga la pena. Ahora, por favor, ustedes repleten estos mensajes de muchas recetas. ¿Qué podemos hacer con todo o con este poquito de chiles que trajimos? Se les quiere. Un montón. Oiga, sí. ¿Cómo que? Está bugueada. Oiga, sí, estoy como idiota. Perdón. Denle sus recomendaciones y cómo podemos utilizar esos chiles. Y le voy a decir algo. Chao.